3, 2, 1 No sé qué tienen las chicas lindas de Maracay Con su caminado tan sabroso que como ellas no hay Cuando las miro al pasar el cuerpo se me entrevece No puedo hablar solo mirar pues mudo que ve Y si las miro otra vez me moriré Que le pregunten a Rojita si le gusta la Maracayera Ay no sé qué tienen las chicas lindas de donde Con su caminado tan sabroso como ellas no hay Cuando las miro al pasar el cuerpo se me entrevece No puedo hablar solo mirar pues mudo que ve Y si las miro otra vez me moriré Como camina la Maracayera Maracayera o barabueña no la hay yo donde quiera Como camina la Maracayera Yo no me puedo bajar porque está muy alto Un golpe me voy a dar Como camina la Maracayera Está muy alto y yo no puedo Está muy alto y yo no me puedo bajar Como camina la Maracayera Si para por su pelo me llevo lo que llevo a manchato que yo la quería Y ella es satispa es una diabla Como camina la Maracayera Como camina la Maracayera Soñaba que me quería Soñaba que tú me adoras La Maracayera La Maracayera Como el Manuel Como el Manuel Como el helado de caña Venga Tus labios son ricos Como el helado de caña Como nada Como nada Como nada Como camina la Maracayera A mí me gustan las muchachas de Aragua, también me gustan las muchachas de Caguas. Como Camina, lo que me gusta, la Maracallera, dime dónde tú vives, dime dónde estás viviendo para nombrarte de una vez. Como Camina, la Maracallera, y saca las nubes a bailar, que ella no baila sola. Como Camina, la Maracallera, se mueve tan bueno, yo no sé qué hacer, ese pantalón si le queda bien. Como Camina, mi amor no me puedo tirar, y no me puedo tirar allí, con un golpe yo me voy a dar aquí si me tiro por allá. Como Camina, la Maracallera, con su cara, por su pelo, me llevo lo que llevaba, tanto que yo la quería, si a ti pensé una diaba. Como Camina, la Maracallera, discúlpeme señora, ha llegado la hora de bailarla. Como Camina, la Maracallera, ella me miraba, con ojos de volar, qué cosa es esa. Como Camina, la Maracallera, son de Maracallera, chicas que a mí me gustan. Camina, la Maracallera, con ojos de volar, qué cosa es esa. Camina, la Maracallera, le presentamos en el piano. Camina, la Maracallera, con ojos de volar, qué cosa es esa. Camina, la Maracallera, con ojos de volar, qué cosa es esa. Camina, la Maracallera, con ojos de volar, qué cosa es esa. Camina, la Maracallera, con ojos de volar, qué cosa es esa. Camina, la Maracallera, con ojos de volar, qué cosa es esa. Camina, la Maracallera, con ojos de volar, qué cosa es esa. Camina, la Maracallera, con ojos de volar, qué cosa es esa. Camina, la Maracallera, con ojos de volar, qué cosa es esa. Camina, la Maracallera, con ojos de volar, qué cosa es esa. Camina, la Maracallera, con ojos de volar, qué cosa es esa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.